Sí, uno no puede dejar salir a un portero para no cobrar. Sí, no, no, no. Pero eso lo digo porque en un partido anterior, él no cobró. Entonces, ahora va a cobrar, ahora sí está libre. Nelson Ramos. Portero contra portero. Barrera por la mitad. El marco. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Nelson! Hola amigos, ¿qué tal ese auténtico pepinazo de Nelson Ramos? Muchos hinchas lo recordamos en el conjunto embajador porque tuvo una época bastante importante. Desafortunadamente para él, tuvo una lesión que lo dejó por fuera de las canchas un tiempo y en su reemplazo estuvo Lucho Delgado, que lo reemplazó de una excelente manera y muchos le cogimos también cariño por lo importante que fue en el título número 14 de Millonarios. Y es que yo echando aquí cabeza no me acuerdo de algún arquero malo. El conjunto azul se ha caracterizado por tener excelentes arqueros. Quiero que si ustedes se acuerdan de alguno, nos lo dejen aquí en los comentarios y así podemos debatir. Pero yo en este momento no me acuerdo de alguno que uno diga Dios mío, por favor, sáquenlo ya o si no siempre vamos a perder. Y antes de continuar hablando de este tema y otro que tenemos por ahí, pero primero quiero enviar dos saludos. El primero es para Miguel Ángel López, que nos habla sobre el video que subimos el día de ayer donde supuestos hinchas de Millonarios amenazan a hinchas de Santa Fe porque quieren ayudar en su barrio, o sea, un poco lamentable. Los únicos delincuentes aquí son esos llamados hinchas que piensan que todos tenemos que pensar igual que ellos. Yo como hincha de Millonarios me siento indignado por el comportamiento de esta clase de gente. En estos momentos de crisis tiene que estar por encima el bien de la comunidad sobre la ideología barata de matarnos por un color. Y el segundo saludo es para Dani Steve Osorio, que nos dice No son hinchas, son delincuentes. Y en medio de toda esta cuarentena hemos visto a muchísimos ex millonarios dialogar en diferentes medios y este es el caso de Nelson Ramos, que habló del conjunto embajador y dijo lo siguiente El conjunto embajador es uno de los equipos más grandes de Colombia. Me gané el cariño de ellos. Es un sueño poderme retirar allá. Me gustaría tapar mi último año o los últimos seis meses en este club. Así sea siendo compañía del arquero titular. Ese es mi sueño por cumplir. Por eso estoy en boca. Sigo activo y quiero mostrar mi mejor nivel para que en algún momento se me pueda dar el llamado a Millonarios para poder aportar mi experiencia, mi liderazgo y poder terminar mi carrera allá. Su hijo también ama el conjunto embajador. Es hincha de Millonarios. Tiene su camiseta. Aunque como ahorita está jugando en Boca Juniors de Cali, tiene su camisa. Pero él es azul, es bogotano. Entonces se acordará por siempre de esa camiseta azul. Yo quiero que sea arquero. Lo entreno todos los días. Jugamos dos horas diarias y ha mejorado mucho. Lo pongo a volar y a patear. Aunque cuando va a jugar quiere ser delantero, ¿no? Cuando niños... ¿A quién no le gustaba estar adelante metiendo goles? Entonces le dije que los arqueros también hacíamos goles. Y le muestro videos donde he hecho goles de tiro libre. Contra por tiro, barrera por la mitad, el marco. Entonces medio lo llevo por ese camino, pero no lo presiono. Y si va a hacer goles, ojalá que sea un goleador como Falcao o mejor. Por lo que quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. ¿Les gustaría que Nelson Ramos terminara su carrera en el conjunto embajador? Es bastante complicado y es bastante difícil con el nivel de arqueros que tenemos. Sin embargo, él dice que todavía le queda bastante rodaje y que ojalá los azules puedan cumplir su sueño. Y terminamos hablando en este video sobre la derrota de Atlético Nacional. Goleados por Millonarios ayer de la mano de Gina. 7 a 3. Dios mío, qué partidazo Millonarios Nacional. Nacional Millonarios. Y la cara del pobre Harlan, ¿no? Que estaba ilusionado con obtener la victoria. Es que incluso muchos hinchas de Nacional me escribieron que, ah, es que eso solamente es virtual. Eso no importa. Si hubiera sido en la realidad, los goleados hubieran sido ustedes, ¿no? Palabras de ardidos. Pero como lo dije el día de ayer, cuando se enfrenta Nacional con Millonarios en lo que sea, hay que ganar. Hay que ganar por esa hermosa rivalidad que tenemos. Y esta rivalidad hay que disfrutarla, reírnos. Si ganamos, celebrar. Si perdemos, bueno, que nos dé rabia. Pero como siempre digo, por favor, fútbol en paz. Independientemente de los resultados, de quién gane y de quién pierda, no insultemos. Por ahí hubo algunos desadaptados que empezaron a insultarme y a escribirme los títulos que había conseguido Atlético Nacional. Y que aquí, que allá, que la Libertadores. Y me, bueno, me montaron una historia tremenda. Porque había dicho en Instagram que Millonarios era el papá de Nacional, pues, por haber ganado el partido del día de ayer. Pero, Dios mío, se pegaron una enfadada. Amigos, esto es para disfrutarlo. Estoy completamente seguro que si Millonarios hubiera perdido, los de Nacional hubieran hecho lo mismo. Y, pues, ¿qué podemos hacer, amigos? Disfrutarlo, reírnos. Porque suficientes problemas tenemos en este momento para andarnos insultando o matándonos por un color. Por lo que el que gana es el que goza. Y en este momento, Harland sigue llorando, papi. E inténtalo en la próxima cuarentena. Porque en esta, al parecer, Ginas puede salir campeón. Bueno, aunque esto es fútbol y puede ganar cualquiera. Pero el pelado, la verdad, es que lo está haciendo bastante bien en este torneo, así sea virtual. Y es firme candidato a llevarse el título. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, les encargo un pedazo de like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? Y déjenme en los comentarios sus opiniones. No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!